El Salvador El Salvador dio su vida por mí en la cruz A la muerte Él venció, llevando mi dolor Es todo para mí ¿Quién fue, es y quién será? Principio y mi final En mi canto hablará de ti De ti Amor incondicional Que no dudo darme un día más Lleno de luz Y fidelidad Hoy mi voz lo gritará Eres tú, mi dueño, tú, mi mundo, tú, mi sueño, tú, amado Jesús Él es mi vida entera Inspiración al cantar Yo quiero vivir para Él, por Él y en Él Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Que no dudo darme un día más Lleno de luz, lleno de luz Amor incondicional Que no dudo darme un día más Que no dudo darme un día más Ya, te amo Jesús porque me amaste primero Por mí tú fuiste al madero Resucitaste así, me demostraste amor verdadero Por eso contigo quiero caminar este sendero Que me respaldes para yo predicarle al mundo entero No quiero nada sin ti Mi alma depende de ti No soy perfecto y quiero que te perfecciones en mí No voy a ir si no es con tu presencia Eres el alfanero que a mí me moldea como evidencia Tú, mi dueño, tú Eres mi dueño Mi mundo, tú Mi sueño, tú Eres mi sueño Amado Jesús Vivo por ti Yo vivo por ti Canto para ti Por lo que has hecho en mí Sí, por lo que has hecho en mí Te amo Jesús John Moreno Creyente.7 Colombia Dalleca Dalleca